La Contraloría General a través de un informe dice que la planta de etanol de Bioenergy costó el doble y que además es inviable. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República confirmó que fue un alto funcionario del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recibió sobornos por parte de la firma brasilera Odebrecht. Fuerte llamada de atención del Consejo de Estado de la Nación por irregularidades en materia de contratación, falta de prevención y seguridad en la ejecución de obras públicas. Reforma tributaria afectará los productos de la segunda línea de la canasta familiar en productos de aceites y procesados. Por cuenta de la nueva reforma tributaria, la salud tendrá 1.6 billones de pesos adicionales al año. Por lo menos 20 billones de pesos se va en los colombianos. En la nueva reforma tributaria, estos tendrán cárcel. El presidente Santos anuncia que se abre paso a un tratado entre la OTAN y las Fuerzas Armadas de Colombia para el intercambio de información para la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo. Interpol reactiva las órdenes de captura internacionales contra alias Gentil Duarte y John 40, jefes de la disidencia de las FARC en el oriente del país. Más de 166.000 viajeros se han movilizado en lo que va corrido del plan Éxodo. 8.100 policías estarán en las vías coordinando el ingreso y salida de viajeros en las principales ciudades del país. Vaca y Zapata ganan la Supercopa de Italia con el Milán. El uruguayo Gregorio Pérez es el nuevo técnico del Tolima. El reto de ruso en millonarios, acabar con la mala racha de los técnicos extranjeros. Bogotá se prepara para recibir la Navidad. Al final de la emisión los espero desde el punto más alto de la capital, el Cerro Monserrate, para disfrutar de su pesebre mecánico, de su hermosísima iluminación y de la novena. Al final de la emisión los espero con todos los detalles del concierto de Navidad a cargo de la Banda Sinfónica, obra salesiana del Niño Jesús. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El vicepresidente Germán Vargas Lleras presenta excusas por el coscorrón a una escolta. 2. Increíble metamorfosis del hospital militar. ¿Saben a cuántos heridos de guerra atienden hoy? 3. La Corte Constitucional busca a herederos de los esclavos de Bolívar. 1, 2 y 3. Al cierre. Buenas noches. La Contraloría General puso al descubierto lo que podría ser otro gran escándalo de corrupción en Colombia. Se trata del informe sobre la construcción de la planta de etanol de Bioenergy en el Meta. El proyecto no solo registra millonarios sobrecostos, sino que además, según la Contraloría, se trata de una obra inviable. Un estudio de la Contraloría General reveló que se presentaron sobrecostos en la planta de etanol de Bioenergy en el municipio de Puerto López, en el departamento del Meta, y lo consideró que fue un proyecto que nació inviable. De acuerdo con el organismo de control, el proyecto tuvo un valor inicial de 344 millones de dólares, y su valor se incrementó hasta los 750 millones de dólares, razón por la cual cuestionó el hecho de que no se haya ajustado a la realidad. Debió haberse calificado de manera inviable si se hubiera valorado correctamente en su momento. De acuerdo con la Contraloría General, para recuperar la inversión se requiere de un tiempo de hasta 20 años. Las posibilidades de rentabilidad sobre la inversión para Ecopetrol son muy bajas. Ha generado unos cuantiosos costos adicionales y es difícil que resulte rentable para sus accionistas. El presidente de Ecopetrol en su momento reconoció los sobrecostos. En eso Ecopetrol fue la víctima, víctima de un mal contratista que se llama Isolux, que es un contratista español, que hizo una mala planeación y una mala ejecución. Ese contratista fue retirado y hoy por hoy el consorcio Menegua, que son dos firmas colombianas. Sin embargo, indicó que la planta ya entró en funcionamiento. Cumpliendo con nuestra promesa con Puerto López y con el metal, estaríamos produciendo ya etanol. El próximo año esperamos tener una rampa para llegar a producir 3.000 barriles de etanol al día. La Contraloría General adelantará el próximo mes de enero una auditoría especial para constatar si hubo detrimento patrimonial y eventualmente quiénes fueron los responsables. El secretario de Transparencia, Camilo Enciso, confirmó la revelación hecha por CMI sobre la vinculación de un alto funcionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe en la recepción de sobornos por parte de la firma brasilera Odebrecht. El exviceministro de Transporte, Gabriel García, señalado de recibir presuntamente las coimas, negó el hecho. El secretario de Transparencia aseguró que un alto funcionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió 6,5 millones de dólares como soborno por parte de Odebrecht en Colombia. El gobierno nacional ha conocido que la persona que recibió 6,5 millones de dólares en desarrollo de una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana es un alto funcionario de la administración del gobierno Uribe. Enciso se refirió a las acusaciones de Uribe que señalan que Santos sostuvo reuniones privadas con el presidente de Odebrecht durante la Cumbre de las Américas. En ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcelo Odebrecht o su compañía hubiesen participado en actos de corrupción en Colombia o en otros países. El funcionario también aseguró que espera que los involucrados no recurran a la persecución política para evadir responsabilidades. CMI había revelado que ese funcionario del expresidente Uribe fue el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, que fungió durante el ministerio del fallecido Andrés Uriel Gallego. El exviceministro en un comunicado hoy aseguró que demostrará su inocencia ante las autoridades cuando sea oportuno. Demostraré oportunamente ante las autoridades competentes que bajo mi encargo en 2009 siempre se procedió con rigor y transparencia. García Morales aseguró que en este momento se encuentra en el exterior, pero a su regreso a Colombia estará en completa disposición para aclarar su situación. De otra parte, la magistrada del Consejo de Estado, Estela Conto, en una condena contra la Nación, llamó la atención del gobierno por las frecuentes irregularidades que se detectan en la contratación estatal. El pronunciamiento lo hizo la magistrada del Consejo de Estado, Estela Conto, al ratificar una condena contra la Nación por falta de diligencia a algunas entidades públicas a la hora de vigilar la ejecución de las obras. Se trata de una cancha de fútbol que está en un parque, que está destinada precisamente para el uso público. Uno de los tubos se suelta, atropella al niño, el niño le ocasiona unas heridas muy graves. Esta es la segunda razón por la que más se condena a la Nación. No se trata simplemente de que el contrato prevea las pólizas de responsabilidad civil, que hay interventorías, sino que efectivamente se actúe con responsabilidad. Solicitó mayor rigor en la contratación y en la ejecución de los proyectos. El presidente Juan Manuel Santos reveló que Colombia fue aceptada para iniciar conversaciones para la futura firma de un tratado de cooperación con la Organización del Atlántico Norte, OTAN. El presidente Santos en el fuerte militar de Tolimaida durante el saludo de Navidad a todos los miembros de la fuerza pública destacó la importancia de este tratado. Es un reconocimiento a ustedes, soldados y policías de la patria, a su trabajo, que están en los estándares más altos del mundo entero y que ya están con el nivel de excelencia que les permite hablar de tú a tú con los mejores ejércitos del mundo. Temas en cuanto a seguridad, temas en cuanto a intercambio de experiencias que son muy importantes también para la OTAN en la lucha contra los diferentes agentes generadores de violencia, contra el crimen transnacional, contra el mismo terrorismo que ustedes se han dado cuenta que se ha venido presentando. El presidente Santos en esta visita al fuerte de Tolimaida también entregó además de regalos de Navidad 51 subsidios de viviendas a soldados heridos en combate. La Secretaría General de Interpol reactivó las órdenes de captura internacionales contra los máximos jefes de la disidencia de las FARC, alias Gentil Duarte y John 40. Los rostros de Miguel Santillana Botache, alias Gentil Duarte, y Género García Molina, alias John 40, figuran nuevamente en el registro de búsqueda internacional de Interpol. Si la idea de estos guerrilleros era salir del país con el dinero que se llevaron de las caletas de las FARC, tendrán una complicación adicional, pues todos los países de la región hacen parte de Interpol y sus policías tendrían facultades para capturarlos. En la circular roja les figuran delitos como homicidio agravado, secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquido. El gobierno prevé incrementar la persecución a los disidentes de las FARC a partir del día de más 30, cuando los guerrilleros que se iban a dejar las armas estén seguros en las 27 zonas de ubicación. Cerca de 8 mil policías con el apoyo de 17 helicópteros se encargarán de garantizar la seguridad en las vías durante este fin de semana. Se espera que cerca de 2 millones de vehículos se movilicen por las diferentes carreteras. 9 mil 833 de estos vehículos han salido desde Bogotá. Desde las 12 de mediodía y hasta las 10 de la noche de hoy hay restricción en 43 vías principales para vehículos que transporten más de 3.4 toneladas. A pesar de que las obras en las vías se suspenderán este fin de semana, hay restricción en 6 puntos por cuenta de construcciones por fallas geológicas. En la vía que conduce de Buga a Buenaventura, en la vía que en Medellín que de la primavera conduce a La Manza, lo mismo que en la vía que de Pereira conduce a Quibdó y de Quibdó a Medellín, se están haciendo algunos trabajos. En Cundinamarca, en la vía que de Bogotá conduce a La Mesa, Girardot. En esta oportunidad la Policía de Tránsito conformó escuadrones anti-embriaguez para perseguir a los conductores ebrios e irresponsables que utilizan frecuentemente estas excusas. ¿Dos servicios marcan todo eso? Yo soplo y se me acaba el oxígeno. Recibo una verra cerveza y palacer, hermano, pues eso. Ven peores borrachos por las vías de Bogotá y eso sí no los para. Por el momento, solo tres pruebas de embriaguez han dado positivo y no se registran accidentes en carreteras. Pues el trabajo de la Policía lo complementará la Superintendencia de Transporte, que intervendrá a 25 sectores de alta accidentalidad en cinco corredores viales. Los puntos de mayor accidentalidad fueron identificados en las rutas Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Zipaquirá, Pereira-Manizales y Santa Marta-Valledupar, por las que se movilizarán durante esta temporada dos millones de vehículos. Vamos a reforzar la señalización. Esta estrategia de las autoridades es lograr que menos conductores manejen en estado de embriaguez. En los peajes más importantes de esos cinco corredores se difundirá una campaña de concientización. El conductor debe asumir conciencia de respetar todas las normas viales, obviamente los límites de velocidad, todo el tema de cinturones, todo el tema de evitar maniobras peligrosas en la carretera. La incrudencia en las vías por parte de conductores ocasiona la mayoría de accidentes que el año pasado dejaron 6.831 muertos y 45.778 lesionados. Más de 100 familias del sur de Bogotá recibieron viviendas gratis dentro de los programas liderados por el gobierno y la Alcaldía de Bogotá. Así son los nuevos apartamentos que más de un centenar de familias recibieron gratis hoy en Ciudad Bolívar. Nosotros aportamos el suelo, un aporte de como unos 8 mil millones de pesos y esto es un trabajo en equipo, en equipo, gobierno nacional y alcaldía. Cada vivienda representa un patrimonio de 45 millones de pesos para estos habitantes. Serán de estrato dos y pagarán 35 mil pesos de administración. El alcalde también anunció obras viales cerca a los nuevos conjuntos residenciales. Y ahora aproximadamente vamos a tener también Transmilenio, que va a ir acá por la avenida Villavicencio y va a llegar hasta la avenida Primero de Mayo a conectar con el metro. Este año se entregaron 229 viviendas gratuitas en Bogotá. En el Consejo de Bogotá denuncian que el 40% de los paraderos del sistema integrado de transporte no cuentan con información actualizada, generando problemas entre los usuarios. A la crisis operativa y financiera que afronta el sistema integrado de transporte público en Bogotá le surgió un nuevo problema, la falta de actualización en los paraderos. Cerca del 30% de los paraderos del SITP en la ciudad se encuentran desactualizados. Esto ha llevado a que miles de usuarios día a día prefieran no usar el sistema y sigan subiéndose a los buses tradicionales. Esto que significa que el usuario está prácticamente perdiendo su tiempo, perdiendo su dinero y esto a la vez está generando que muchos usuarios dejen de usar el SITP como medio alternativo de transporte. Por eso desde el Consejo se exigió a Transmilenio gestionar el dinero necesario para solucionar este inconveniente. Le costaría al distrito un valor cercano a los 435 millones de pesos actualizar los paraderos del SITP. El distrito asegura que en marzo estará solucionado este problema. La próxima semana el Senado y la Cámara de Representantes aprobarán la conciliación de la reforma tributaria que entrará a regir el primero de enero. La nueva ley aumenta el IVA en tres puntos, lo que impactará en los precios de la gasolina, el aceite y otros productos. La segunda línea de la canasta familiar tendrá fuertes impactos en materia de precios tras la aprobación de la reforma tributaria por parte del Congreso. Será por cuenta del IVA que subirá del 16 al 19%, generando alza en los precios de los productos como el aceite, las pastas, los embutidos y los enlatados. Hoy somos uno de los pocos o quizás el único desalineado donde está el IVA de esos otros productos. Eso lo vemos como una discriminación contra la canasta básica de los colombianos. De acuerdo con el dirigente gremial, la reforma perdió su carácter de estructural, lo que obligará a una nueva iniciativa en dos años. No tenemos ninguna duda de que hay cosas estructurales por arreglar. Por lo tanto, el sector aéreo colombiano sufrirá un impacto por el incremento del IVA al reducir la demanda en más de 700.000 pasajeros. Para el próximo año podrían verse sacrificados alrededor de dos puntos porcentuales de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que alrededor de 700.000 pasajeros que hoy podían viajar con un IVA del 16%, no lo podrán hacer con un IVA del 19% por el impacto que tiene precisamente en el precio final para estos clientes. Los gremios sostienen que el próximo año será difícil para el sector empresarial colombiano. Un porcentaje de lo recaudado por el aumento del IVA se destinará para el sistema de salud. Según el ministro Alejandro Gaviria, serán cerca de 1.6 billones de pesos. El IVA que pagan los colombianos por cada uno de los productos que compra diariamente aumentará a tres puntos en los próximos años. Con esa medida el sistema de salud se verá beneficiado. El medio punto que le corresponde al sector salud son 1,3 billones. Eso va a financiar sobre todo el aseguramiento, la ampliación de cobertura, el régimen subsidiado y también los servicios y tecnologías no post en el régimen contributivo. Nosotros esperamos que de esos 1,3 billones de pesos se puedan destinar recursos para el pago de las megaliquidaciones de salud COVID y Caprecom con la red hospitalaria. Con el IVA social, así como con el incremento del impuesto a los cigarrillos, la salud recibirá 1,6 billones de pesos adicionales al año. Yo creo que es una buena noticia para la salud en un doble sentido. Los mayores impuestos al tabaco tienen consecuencias positivas de salud pública, van a salvar vidas y también tenemos un recado importante cercano a los 300 mil millones de pesos en el año 2017. Cada cajetilla de cigarrillos subirá 2,100 pesos, llegando a los 4,500 pesos en promedio. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, cuestionó la reforma tributaria aprobada por el Congreso. Señaló que no es estructural y que tampoco estimula la inversión. La gremio se sostiene que la reforma tributaria no fue la esperada y afectará la competitividad del país, lo que pondrá en riesgo la inversión y el empleo. Sin duda, digamos una pérdida de oportunidad muy grande. Nosotros teníamos verdaderamente las esperanzas en que esta reforma iba a salir bien, que iba a ser la reforma que finalmente iba a generar competitividad. Pues no fue la reforma que generó competitividad, no fue la reforma que nosotros habíamos esperado, no fue la reforma por la cual esperamos dos años. El dirigente señaló que la reforma tributaria fue fiscalizada, ma no estructural, ya que se buscó cubrir un déficit fiscal. Pues la reforma tributaria también contempla cárcel para los evasores. Según cifras oficiales, la evasión en Colombia alcanza anualmente los 20 billones de pesos. Según los expertos, los colombianos se evaden el 20% del total del recaudo en el país. La cifra asciende por lo menos 20 billones de pesos, principalmente IVA en comercio y renta en las grandes superficies. Sin embargo, la penalización con cárcel para estos evasores, aprobada en la reforma tributaria, parece ser un saludo a la bandera. La DIAN está completamente copada. Es muy difícil incluso investigar las cosas más simples. Mucho más difícil será tratar de detectar evasión con esta legislación que tiene múltiples interpretaciones y que da lugar a una cantidad de discusiones. Las penas por evasión contemplan entre cuatro y nueve años de cárcel y se podrán extender hasta los integrantes de las juntas directivas y los contadores de dichas empresas. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,73% a 1.330 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió con una valorización de 1,80% a 11.300 pesos. La acción del grupo suramericana fue la que más cayó con una pérdida de 3,03% a 36.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 8.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana sin mayores movimientos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para próximo lunes será de 2.996 pesos con dos centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.980 pesos y la venden en 3.020 pesos. Un euro cuesta 3.133 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 36 centavos. El azúcar se trazó en 18,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 53 dólares con 23 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1.335 pesos. Fisher, la popular princesa Leia, sufrió un ataque al corazón en pleno vuelo. Detalles de la noticia en instantes. Cuando los espero desde el punto más alto de la capital para disfrutar de esta noche previa a la Navidad, el Cerro Monserrate. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Cerro Monserrate, el punto más alto de la capital, a 3.152 metros de altura sobre el nivel del mar, que este año se engalana con una iluminación navideña que le rinde tributo a la flora y a la fauna, con un pesebre mecánico y con la tradicional celebración de la Novena de Aguinaldos. ¡Merry Christmas, ladies! A vísperas de celebrar la Nochebuena, Monserrate recibe a los capitalinos, con un alumbrado en el que los protagonistas son los animales que habitan en los cerros orientales y la flora de este ecosistema. Figuras de gran escala con movimiento que convierten a este hito natural y arquitectónico de Bogotá en un jardín. En el interior de la iglesia, un pesebre con figuras mecánicas, donde se recrean los diferentes oficios de la época y, por supuesto, el nacimiento del Niño Dios. El penúltimo día de la Novena se celebró en Las Alturas, con la fe y la alegría que produce en los creyentes el nacimiento del Señor. Y de Monserrate nos vamos a Salitre, en el occidente de Bogotá, en donde un grupo de niños del barrio 20 de Julio deleitó a los asistentes con sus voces, interpretando clásicos villancicos. Seguimos disfrutando de la Navidad, esta vez en el concierto de villancicos a cargo de la banda sinfónica Obra Salesiana del Niño Jesús. 65 jóvenes del barrio 20 de Julio del suroriente de la capital colombiana sorprendieron a los visitantes del centro comercial Salitre Plaza, al ingresar a este por diferentes lugares cantando los más reconocidos villancicos. Con este concierto navideño crece la expectativa para celebrar la Nochebuena. Ahora nos vamos a Cartagena, al corralito de piedra, en donde se ha instalado el pesebre más grande del mundo. Forasteros, para pasar por estas tierras tienen que pagar impuestos. Con personajes en vivo recreando lo que fue Belén y el nacimiento del Niño Jesús hace 2016 años, Cartagena es el escenario del pesebre más grande del mundo, ganador de cuatro récord Guinness. Quienes lo visitan pueden recorrer un área de 18.000 metros cuadrados y ver más de 50 ilustraciones en las que 90 actores representan los pasajes más relevantes de la historia. Cartagena y turistas podrán apreciar el pesebre hasta el próximo 9 de enero. Según la tradición cristiana, la estrella de la Navidad fue la que guió a los tres reyes magos hacia Belén, donde nació el Niño Dios. De la mano de un astrónomo, Germán Puerta, analizamos este fenómeno. Hay una cita bíblica que hace referencia a la estrella de Belén. Después de que Jesús naciera en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. La conjunción de los planetas Venus y Júpiter, los dos más brillantes, están juntos que parecían una sola estrella y ellos siguen en la estrella. ¿A quién siguen? A Júpiter, en Leo, y allí se topan con la escena del pesebre. ¿Fue esto lo que vieron los reyes magos? Es difícil asegurarlo. Lo único cierto es que esa alineación se produjo y en una época que coincide con la del relato bíblico. Para los seguidores de Star Wars hay una mala noticia. La actriz Carrie Fisher, quien interpreta a la princesa Leia, hoy sufrió un ataque en el corazón en un vuelo que la transportaba a Los Ángeles, California. Según el portal TMC, las autoridades del aeropuerto de Los Ángeles atendieron de emergencia a la actriz Carrie Fisher, de 60 años, recordada por su papel de la princesa Leia en la saga Star Wars, quien sufrió un infarto en un avión. Minutos antes de aterrizar el avión, comenzó a sentirse ahogada, por lo que desde la cabina solicitaron ayuda. En tierra, un completo dispositivo se desplegó. Los médicos la estabilizaron tras el paro cardiorrespiratorio e inmediatamente la trasladaron a un hospital cercano. Según el diario Los Ángeles Times, el estado de Fisher es crítico y al parecer está en cuidados intensivos. Sin embargo, su representante no ha revelado mayores detalles sobre el incidente. Me despido, deseándoles que tengan una muy feliz noche y por supuesto, una muy feliz Navidad. Nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. El vicepresidente Germán Vargas Lleras presenta excusas por el coscorrón a un escol. Dos. Increíble metamorfosis del hospital militar. ¿Saben a cuántos heridos de guerra atienden hoy? Tres. La Corte Constitucional busca a herederos de los esclavos de Bolívar. Uno, dos y tres. Después de comerciales. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. Uno. Un video que divulgué anoche en esta sección sobre el coscorrón del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, a uno de sus escoltas, originó hoy no solo muchísimas reacciones y fue tendencia a redes sociales, sino que condujo al vicepresidente a presentar excusas públicas. En un acto hoy, en Ciudad Bolívar, Vargas Lleras se presentó con el escolta a la Policía Nacional, Ariel Ahumada, estrechó su mano y presentó excusas. Sin embargo, al final el vicepresidente no contuvo las ganas y criticó los excesos que a veces cometen algunos miembros de esquemas de seguridad. Ahumada, ¿dónde anda? Ah, venga pa' acá. Ahumada ha sido una escolta ejemplar. Lleva trabajando conmigo seis años. Le quiero pedir públicamente disculpas por un incidente que no debió haber ocurrido. de manera que hacer temas son muy sentidas. Y yo reconozco que la tarea de ustedes siempre es vigilar y cuidar de mi seguridad. Lo que no creo es que eso sea incompatible con respetar a la ciudadanía, con no agredirla. Cuando la gente concurre a estos eventos, lo hace llena de ilusión, con un gran afecto. Y le repito, baste mis disculpas y le quiero insistir a usted y a todos los esquemas de seguridad, al mío propio y a los demás, que sean un poco más respetuosos con la ciudadanía, porque una y otra cosa nunca podrán ser incompatibles. Y gracias. A todo señor, todo honor. Y el intendente Ahumada aceptó las excusas. Claro que sí, acepto sus disculpas, señor vicepresidente. Trabajaremos para tener más cuidado con la ciudadanía. Muchas gracias. El episodio sirvió para alimentar el ingenio de mis compatriotas. Vean este meme. ¡Ja, ja, 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 ja! Los tiempos de paz ya se están reflejando en los hospitales, en especial para el Hospital Militar de Bogotá, a donde habitualmente llegaban los miembros de las fuerzas militares heridos después de combates contra las FARC. En estos pasillos era habitual ver soldados mutilados, con heridas de bala y en estados críticos. Pero desde cuando comenzó el proceso de paz y el cese del fuego, la reducción de heridos es notable. En el 2011 llegaron 424 soldados heridos en combate. En el 2013 se redujo la cifra a 395. Para el 2015 la disminución fue de más de la mitad. Se atendieron 131 miembros del ejército heridos. Y vean el resultado de este año. Solo se han atendido 30 afectados en combate durante todo el año. Y hoy ¿saben a cuántos atienden? Solo a uno. Bienvenidos los tiempos de paz. 3. Al terminar la esclavitud en Colombia jamás se pensó que se iniciaría uno de los más grandes pleitos de tierras. Se trata de una disputa histórica por más de 18 mil hectáreas que tiene la hacienda Arroyo Grande ubicada entre Cartagena y Barranquilla. La magistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz revivió ese pleito jurídico al fallar una tutela a favor de las comunidades afrodescendientes que aseguran tener derechos sobre sus terrenos dado que fueron sus propietarios españoles Justiniano y Mariano Ramírez quienes los cedieron a los antiguos esclavos como compensación por su trabajo. Explicó que se vulneraron los derechos a la identidad étnica y cultural a un grupo cercano a 113 familias que no eran las únicas que vivían en Arroyo Grande. Para solucionar este embrollo la Agencia Nacional de Tierras tendrá un plazo de dos años para determinar quiénes son los verdaderos descendientes de los primeros copropietarios de ese terreno. Tarea bastante difícil ya que por medio de una base de datos el gobierno deberá incluir a todos los que fueron discriminados y que después de 120 años esperan una herencia de sus ancestros esclavos. Ahora con toda seguridad aparecerán miles de descendientes de los esclavos que terminaron en el año 1849 bajo el liberal José Hilario López. Hasta el lunes Feliz Navidad. Hasta aquí las noticias gracias y buenas noches nos vemos el lunes como siempre en CMI la noticia y una feliz Navidad para todos.